¿Qué rollo? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Y bueno mis chuladas, yo soy Sam Soto Un gustazo tenerte de vuelta por acá en mi canal, tu canal Yo te invito a que te suscribas aquí en el botoncito rojo Actives la campanita de notificaciones Y así no te perderás ninguno de mis videos Al igual que te estaré dejando en pantalla mi Instagram Porque por allá se pone mejor el mere que tengue Así que si no me sigues aún ve y sígueme Chuladas, les repito la dinámica de este canal Irme comentando aquí en lo que escuchamos y platicamos ¿Qué vas a beber? ¿Qué estás desayunando? Merendeando, comiendo, cenando o echándote de postre Mientras nos echamos la plática tú y yo A mí me tocó hoy un rico cafecito mis chuladas Así que saludcita Porque el video de hoy se pone bueno e interesante Sin tanto guaraguara la cuchara Qué rollo con el pollo a lo que nos truje el chencha Como bien se percataron en la miniatura de este video O por el título Vamos a hablar el día de hoy de Alejandra Blocks La amiguísima y compañera de la famosísima Isabel Blocks Bueno, les voy a resumir un poquito aquí Con unos puntos de vista previamente analizados Que ya tengo Y les voy a resumir qué está pasando Para todas las personas que no se dieron cuenta En un viaje que realizó Isabel hace poco Con el maquillista en el evento que ella tuvo Pues participó yendo Alejandra Blocks y su esposo ¿No? Ella estuvo envuelta en mucha polémica Que si le tiraba el rollo a Mr. Gringo Que si le tiraba el calzón Como decimos acá en México Le tiraba a los perros, la onda Porque bueno, ahí ustedes vieron y analizaron Que le aventó un beso Entonces ella estuvo enredada en esta polémica Que si le tiraba la onda al esposo de Isabel Blocks Y bueno, aquí se hizo una bomba Explotó la bomba, que qué onda Pero no, mi punto de vista Que de hecho yo tengo un video Por si lo gustan ir a ver en mi canal Ahí está el video analizándolo Y dando mi punto de vista Ya para no hacerles el cuento tan largo Y que no se me vaya el hilo mis chuladas Resulta que Alejandra Blocks cumplió años Y para festejarse Ella hizo una fiesta muy pequeña Invitando nada más a familiares Y amigos cercanos Amigos cercanos en donde se incluía A Isabel Blocks A su esposo Mr. Gringo Y sus hijos Y también a la Mari Blocks Que ahí andaba retacada Como tanga Como por ahí dice la Viviana Ochoa ¿No? Y bueno ¿Cuál es la polémica aquí? Para empezar Pues son datos y puntos de vista Que nosotros vemos Y que pues nos detecta Pues cierta intuición Que tenemos nosotros Los chismosos Pues resulta que Mr. Gringo Asistió a este evento De Alejandra Blocks Para comenzar Chuladas Pues Mr. Gringo Se fue algo más casual A comparación De donde lo hemos visto En eventos Incluso de Emilia Arriaga De su propia hija O hijastra Cuando ustedes lo quieran ver Se fue más elegante Que en otras ocasiones Les repito Bueno Ahí ustedes Van a juzgar ¿No? Yo les voy a dejar En pantalla Como se fue Otro punto Que resalta mucho Es que Alejandra Blocks Dice en ese video Que ella no quiere grabar Porque hay unas personas Que no les gusta Y bueno Aquí mi punto de vista Es que a mí Me hubiera valido Mouser Completamente Es mi fiesta Es mi cumpleaños Y yo voy a grabar Lo que quiera ¿Ok? Se respeta Que haya personas Que no les gusta Que le tomen fotos Que les graben Pero es mi fiesta Yo quiero grabar Mi cumpleaños Punto Entonces bueno Es algo que se detecta El por qué ¿No? Incluso pues Podemos dar a notar Como Isabel Blocks Simplemente está Un poco alejada El segundo punto Es que Isabel Blocks Pues bueno No se fue tan elegante Que digamos Incluso parecía Que traía pijama Y eso es algo Que también nos da Resaltar mucho El qué onda ¿No? El tercer punto Es que la Mari Pues ni se ve No le quiere grabar Ella nada más Alejandra Blocks Se graba a sí misma Y a unas amigas Muy cercanas ¿No? Incluso también A sus hermanos Hermanas Y bueno Eso es algo También que nos da Y nos deja Mucho que desear ¿Ok? El siguiente punto Es que Isabel Blocks En todo el evento Parece un ente Un fantasma Como que está Como que está muy privada Muy apagada Muy conflojera Que hueva estar en este evento Es lo que da a notar Su expresión No digo que en realidad Haya sido de esa forma Pero simplemente Su actitud Y sus hombros caídos Pues deja mucho que desear Saludcita El siguiente punto Es que Mr. Gringo Estaba bien al pendiente De lo que estaba pasando De la mordida del pastel De la partida Estaba muy interesado Muy divertido Se le veía Y bueno Más interesado Que Isabel Blocks Si estaba ¿Por qué? Pues quién sabe Bueno El siguiente punto Es que Isabel Blocks Pasa por atrás Como un fantasma Con Winnie De la alberca Mientras Alejandra Blocks Estaba shot 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 Y bueno Isabel Blocks Ni en cuenta Ni interesada Ni en cuenta Con el de 50 Como por ahí dicen Entonces es otro punto Que nos deja mucho También que desear Como les repito Ya para concluir Isabel Blocks Y la Mari Blocks Parecían entes Parecían fantasmas Que andaban Deambulando por ahí Como la llorona Prácticamente Desinteresada Totalmente Incluso si yo Tuviera una fiesta Así con amigos Amigas Bloggers Pues más grababa ¿No? Digo ¿Qué me importa? Ya si la gente No quiere salir Pues que se tape así Y ya Yo quiero grabar Mi cumpleaños ¿Por qué? Pues quién sabe Solamente Alejandra Blocks Sabe si nada más Por agradecimiento O por no ser Una persona grosera Les haya invitado A Isabel Blocks Y a la Mari Entonces bueno Lo que nosotros vemos Y Alejandra Blocks Nos da a notar Es que ella es muy educada Sea lo que sea Es una persona Muy educada Con valores Como yo he venido diciendo Desde otros videos No creo que traigan Pues pique Mister Gringo Y Alejandra Porque Alejandra Se ve muy respetuosa La verdad Yo pienso que Esto va más allá Como que este chisme Que estaba pasando O que pasó Mejor dicho Si le afectó La amistad Con Isabel Blocks Pero más que afectar La amistad A Isabel Blocks Como que le pegó Y empezó a poner A parar oreja Con ella Y ahí fue El disgusto De Alejandra Blocks Da sed chulada Esto Entonces bueno Cuando Alejandra Blocks Se percató De que bueno Si le importó Este chisme A Isabel Blocks Ahí dijo Que mala onda ¿No? Entonces no voy a ser grosera Le voy a invitar A esta fiesta Es mi punto de vista Es lo que yo pienso Sinceramente Es lo más viable Que esté pasando Entre esta amistad No sé ustedes Qué opinan Me encantaría saber Todo lo que están pensando Todos sus comentarios Sus puntos de vista Así que váyanme comentando Aquí en la cajita De comentarios Cuál es el punto final De ustedes Cuál es la conclusión Que ustedes sacan Si realmente están De acuerdo conmigo mismo Perdón Con mi criterio No sé Me encantaría leerles Ya que a mí Pues me gusta No tener pelos En la lengua Y ser transparente ¿No? Y bueno En conclusión Yo pienso que a Isabel Blocks Si le afectó esto Y empezó a parar oreja Y ahí fue cuando No le gustó Alejandra Blocks Bueno mis chuladas Para todas las personas Que me comentaron Mi video anterior Con una copa de vino Aquí le van los saludos Muchos saludos Abrazos y bendiciones Para Natalia Arcos Mi hermosa saludos Luisa Cocina y más Ashley Schlott Azucena Cornejo Elizabeth Aguilar Sailor Moon Jenny La Turca Colombiana Hermosa saludos Besos y abrazos Angélica L Elizabeth Aguilar De nuevo Este Silvita La Yucateca Saludos Mi Silvita Hermosa Muchas gracias Por tantos comentarios Tan bonitos Wichit Saludos Muchísimas gracias Aquí es tu canal Y tu espacio Saludos Araceli G Isabel Hernández Rosy Herrera Blanca Mendoza Hilda Huichulef Para ti Hilda Huichulef Muchos saludos Y también voy a agregar Unos saludos Que por aquí Tengo en mente Que es a mi hermana Angie Solórzano A mi hermana También Rosy A mi mamá También a Javier Bueno Dolores Esposa de Javier Navarro Llámese Gracias Ángeles Ventura Ventura Hernández A muchas chuladas A muchas chuladas Que por ahí Cocina con Vero Muchas chuladas Que pues les tengo En la mente ¿No? Poyita Alvarado Poy este ¿Quién más? Pastelito Bebé Leti A todas A todas esas personitas Muchísimas gracias De verdad De todo corazón Por estar aquí Conmigo Apoyándome Estar en el mere Que tenga Con uno Así las cosas chulas Yo les veo el día de mañana Tengan excelente Fin de semana Si llegaste hasta esta Parte del video Coméntame aquí abajito Con un fantasma Como andaba La Isabel Vlogs Así como un ente perdido Vagando En el cumpleaños De Alejandra Vlogs Y te estaré mandando Muchísimos saludos En el próximo video Así que coméntame Con un fantasmita Y no olvides dar Manita arriba a este video Compartir Y estar suscrito A este canal Tu canal Yo les veo el día de mañana Sabaduki Sábado rico Así que tengan Un excelente fin de semana Mis chulas Muchos abrazos Bendiciones Y pues bueno Nos vemos el día de mañana Bye Fue de verdad De verdad El día de mañana Viento Mucho viento ¿Verdad? Mucho rayo Rayos Sacamos a los niños del agua Porque había muchos rayos Y luego lluvia ¿Ya? Así ¿Verdad? Sí, yo también Al meten el dedo No, gracias Así que ya vamos para afuera Les voy a grabar un poquito chicos Lo que pasa es que hay personas Que no les gusta que grabe o así Les voy a grabar nada más de aquí Desde lejos Miren, ahí están todas las personas Ahí están Todos, todos, todos Abajo del cachito Los agarró el agua Como les digo Los agarró horrible chicos Viento mucho, mucho, mucho viento Y después el agua Y hay personas en la alberca Y luego aquí Las niñas ¿Qué pasó? No, el gatito no va para adentro El gatito no va para adentro Eh, Joisy El gatito no va para adentro ¿Vas a pasarla, Dani? Vale, vale Ándale 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 ¿Te ayudo para la verdad? Sí Sí Ok Ah, por cierto Ahí anda Mishlaka, Isa Anda Mari también Ahí por ahí están las dos sentadas Pero Pues sí Estoy bien agradecida Que toda mi familia Todos mis hermanos Bueno, mis hermanos que viven aquí Que me faltan dos Mi hermano Roy y mi hermana Lucía Pero todos ellos están aquí Los otros tres están aquí con sus novias Bueno, con sus esposas Y pues sí Tengo la mano y ¿No? No, el gatito no va para adentro No, el gatito no va para adentro No, el gatito no va para adentro Solo, los pies ¿Verdadależy? ¿No, el gatito no va para adentro ¿Verdad? ¿Ne aami? ¿Can utilizar lo que no va para adentro ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!